16 de febrero, viernes, os esperamos a las 18.30 en el nuevo Teatro Circo para la representación de la obra El Mago de Oz, que va a ir a beneficio de la Asociación Ápices. Dar las gracias a la Federación de Amateres de Teatro de la Región de Murcia, a la compañía de teatro Keco, por hacer realidad esta obra de teatro que va a ir íntegra a beneficio de todos los usuarios mayores de la Asociación Ápices en un programa que es Envejecimiento Activo. Por seis euros la entrada, además hay fila cero para los que no puedan asistir y quieran colaborar en este proyecto tan importante para la Asociación Ápices, os esperamos. 16 de febrero, viernes, 18.30 en el nuevo Teatro Circo. Pues como ha dicho nuestra querida concejala, el día 16 de febrero a las seis y media de la tarde presentamos la obra El Mago de Oz, que es teatro familiar. Agradecer enormemente al Ayuntamiento de Cartagena que haya colaborado con nosotros con la cesión del espacio del nuevo Teatro Circo. Agradecer también a Keco Teatro, que de manera altruista realicen esta representación. Y confirmar que esos seis euros que vale la entrada, tan solo seis euros, van a ir destinados en su totalidad al programa de envejecimiento activo. Necesitamos ampliar nuestros servicios, no solamente abriendo nuevos recursos, sino también ampliando la edad en la que atendemos a las personas usuarias de Ápices. Y la esperanza de vida, gracias a Dios, ha crecido, se hacen mayores y necesitamos generar nuevos espacios, con nuevas rutinas y actividades que mejoren su calidad de vida y eviten el deterioro cognitivo. ¡Gracias!